Maduro, nos presidente de nos organización local, señor Igor Seinche, y también nos presidente de C.A.B.I., señor Ruelan Cordilla, demás damas y caballeros, medios de prensa, buen tarde y buen menino, nos kick-off meeting. Nos deciden mis horas llamando adelante, señor David Hugo, que lo va a interpretar, nos himnos de corcho, mientras nos estábamos subiendo las banderas. Mi espíritu, rey de respeto, para los himnos. ¡Gracias! 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 Para que no se disimienten un fuerte aplausos, sí. Ministro de Deportes y Cultura, señora Sprit, público presente, prensa, voluntaria, sponsorna, Buon tardi. Buon tardi. Buon tardi. Ok, tiene aquí. Buon, primer cosa, mi llamo Bobi Dangi, también era en la ciudad de mi, de un, sorry, nos vi ahí vivo a excavar, aquí está cerca de acá, mi llamo Dangi, en la Promenaca, para una CBI, y oportunidad para organizar carefta, y mi llamo CBI Dangi, hablando de una fundación que llamo STOA, y STOA es para una organización de los eventos de la CBI, y es un gestor, mi llamo Dangi en el gestor, que hace un tremendo trabajo, y sin un voluntario, sin un grupo de líderes de trabajo, tampoco en la CBI, pues, mi llamo Dangi en el líder de la grupo de trabajo, porque hace un tremendo trabajo en el momento aquí, y mi llamo Dangi, de Ederica, para dar nuestra oportunidad, para la derecha, para el derecha stadion, para salir al nuestro estadio, con el certificado de CBI, para NACA, paraski, para el certificado de CBI, para que los jóvenes puedan acceder a la CBI. Pero así como les decía, sin sponsor no tienen CBI. Mi respuesta es muy grande, mi nombre es Fabián Géme, que es un aplauso para el gobierno de Corsol. El gobierno de Corsol es un país, y el país está más grande que el gobierno de Corsol. Nosotros representamos en otra parte del mundo, y en el momento hay 26 países en Corsol. Nosotros vamos mostrar que hay 26 países, pero no hay 26 países solo, pero hay un voluntario en otro país también, que es voluntario en Argentina, Brasil, Holanda y otros lugares, que nos llamamos aquí, que es un voluntario internacional, para el primer día de la historia de este voluntario internacional, y promete llegar a Chaluna con Dios, que nos va a ir al aeroporto, para llegar a Ayanana, para poder abrir el gobierno de Corsol, que es el primer voluntario, que tiene el coraje de mi Corsol, y que nos ayudan a organizar la carrera, y nos ayudan a organizar la carrera. De acuerdo. Por lo que quiero decir, también nos está sponsoring con manera de red social, Tanki, Patagonos, Nos y Mangusa, Supermarkets, tenemos amigos, MCB, Los Banco Amigos, tenemos amigos, tenemos amigos, tenemos amigos, chines consuling, thank you, thank you for being part of the Perifta Games, thank you very much, we love you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.